La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos Nadie como Dios, San Miguel Arcángel, gran batallador Prepara las almas al tribunal de Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Nadie como Dios Cantaremos todos a una sola voz A San Miguel Arcángel que es nuestro protector ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Nadie como Dios Niños de la escuela, todos a una voz Cantemos alegres un himno al Señor ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Nadie como Dios Viva la inocencia, viva la ambición Viva nuestro pueblo, viva nuestro Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Nadie como Dios Nadie como Dios Con amor y fe Con amor y fe Pidamos al Señor Que nos mande la paz Y nuestra salvación ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Nadie como Dios Nadie como Dios Te pido Dios Te pido Diosito por todo el pecado Que no haya más violencia Te ruego mi Señor Perdón Señor ¡Nos vemos!